Desde este martes, primero de marzo, los contribuyentes pueden reiniciar el pago del impuesto automotor en la Gobernación del Valle, al quedar habilitada la plataforma con las nuevas tablas de liquidación. A través de la página web del departamento, los usuarios saben que tienen la posibilidad de liquidar por ahí sus impuestos. Es muy importante que revisen muy detenidamente la información de sus vehículos para no incurrir en errores de placas cerradas o de información del vehículo que no corresponde. Para reclamos y devolución por efectos de la liquidación que inicialmente hizo el Ministerio del Transporte, se atenderá de manera especial. Vamos a colocar una ventanilla exclusiva para atender estos casos específicos de la gente que pagó durante el mes de enero y unos días de febrero. 450 mil automotores están matriculados en el Valle y el recaudo se estima este año en 105 mil millones de pesos.